Al nivel que Yosuke ha llevado a Samus, nadie ha llevado otro jugador a ese nivel. Eso estoy completamente seguro. Los dos empiezan con Samus. Muy lindo, Dito. En honor a Yosuke. Sí. Y a pesar de que no hemos visto y no hay evidencia de que Isaia haya perdido un 12 nunca, también quiero recordar que el Smash acaba de nacer. Ah, bueno. O sea, BoonFan no era ni la mitad de lo que juega ahora realmente. Realmente BoonFan se ha visto fuertísimo contra todo tipo de jugadores y todo tipo de personajes. Sí, en Norteamérica tiene los campeonatos. Es el rey ahorita en la parte norte del globo. Alvin toma la primera vida de este Dito. Dark Samus. No va a haber Hyrule para la gente que está preguntando por una cosa de tiempo y porque además ya estamos de acuerdo que la etapa legal es Dreamland. Y buscamos un poco más que diversión esta vez. Queremos saber cuál es el rating de estos dos jugadores. ¿Te escuché aconsejar lo que acaba de hacer Isaia para el Edgar de dejar una bomba? Sí. Depende mucho del jugador contrario. Sí, 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 de contra qué. Contra Falcon es muy bueno. Si tú estás concentrado mucho en salir. Y generalmente la mayoría de los Falcons suelen salir bien en canda, ¿no? Y ahí la bomba le pega. Ahí está la bomba. O sea, estás protegido. No te va a pasar nada. Igual no funciona, pero no te va a pasar nada. Y puede funcionar. Muy bueno el Edgar de Isaia. Perfecto. Damer, pese al D de Alvin, no pudo entrar. Que es muy bueno ese D. Tenemos un lindo short heavy. Un empate hasta ahora. Isaia ya no regresa. Solo 5% de diferencia en la primera pelea de este 12. En general creo que son Ditos que los dos no conocen muy bien. No, no. Tampoco es muy habitual que uno tome un control y juegue Ditos Amos. Sí. Muy bien con el tiempo Isaia. Esperando un poco. Muy lindo cómo lo toma. Y hay un combo de Yusuke para el Isaia y toma la ventaja. Igual el porcentaje que tiene ahorita Isaia, bueno, ya ambos. Es el porcentaje en el que se pueden hacer los combos en Zambos Ditos. ¿Suicide Squad? No. Podría ser, ¿no? No, recuerden el Ledge Cancel. Cuando uno se cubre en la orilla. ¿Qué es lo que pasa si te pegan? Exacto. Hay un Ledge Cancel y tú tienes la prioridad porque la animación del golpe del otro sigue y no se puede defender. Y uno castiga porque en general con un Neutral sale muy rápido. Sí, sí, sí. Es el golpe que suele salir más rápido en la batería de los personajes. Qué buen crunch. Isaia sacó ventaja en su tercera vía. Iba muy parejo y ahora le ha sacado dos vías de ventaja. Nunca han jugado un 12, ¿verdad? O sea, cuando Isaia fue a Tacna jugó un 12 contra todos. Así es. Y ganó. Sí. Vamos a ver qué va a hacer Alvin. Oh, un choque ahí galáctico. Así es. Choque de Ki. Sí, sí, sí. ¡Pum! Muy buen spacing. Qué lindo el spacing que acabamos de ver. Toma la vida Alvin. Es muy importante tomar las vías con alto porcentaje en los 12. Porque se recupera. Sí. ¿Cierto? Ahora solo le sacó dos vías de diferencia cuando podrían haber sido tres. Y pues reiniciar el daño. ¿Qué crees que elige Alvin ahora? Link es bueno. ¿Bien? Link es muy bueno, pero... El problema es que cuando le ganes con Link, Link es un personaje que va a ser muy débil contra... Contra otros personajes que son más o menos débiles también. Sí. Hay que decir también que Alvin conoce bastante bien Link. El juega Link. ¿O dices sabe jugar contra Link? No, el juega Link. Ok, ya. Comienza. Vamos a ver muchos Boomerang. Bombas. Realmente Link es un... Es un personaje que se usa a distancia. Así es. Lo cual es muy molesto para Samus porque Samus es muy lento. Así es. O sea, Samus flota mucho, tarda mucho en acercarse al oponente. Y los golpes de Link son más largos que los de Samus. Con hitbox muy grande además. Y fuerte. Entonces... Link tiene buena posibilidad de combo. Tiene... Tiene ventaja en el spacing. Entonces es una pelea difícil para Samus. Pero vamos a ver qué puede hacer Isai. Así es. Alvin está jugando muy bien. Muy, muy bien. ¿Tiene combo? No. Y creo que ya Isaii toma esas cosas. Oh, la bombita. Y Isaii a la bomba y Isaii de nuevo, pero no logra volver. Recuerden, pequeños siempre dejaron el mismo bomba en el edge. La elección de hoy. Isaii ya perdió una vida. Digo, Isaii ya perdió una vida. ¿Y? Sí. Medianamente bueno. Bastante buena elección la de Alvin o de Tomar Link. Parece que sabía jugarle bien a Samus. Ahora yo creo que... Isaii va con... Vamos a ver. ¿Cuál es tu predicción? Malcom. Vimos su Luigi ayer. Puede ser Yoshi también. Donkey Kong podría ser también. Isaii lo está pensando bastante. Se está tomando su tiempo. Kirby no creo ser... A mí no me gustaría esa opción. ¿Por qué no te gustaría Kirby? Kirby tarda bastante en aproximarse al otro. Y Link es un jugador a distancia. Falcon, por eso es difícil Falcon y Pikachu. Porque en menos de lo que parpadea ya están enfrente de ti. Así es. Y con un grab de Falcon, por lo general, un buen jugador mata. Sí. Y Link es fácil de matar. Es conviable. Eligió Mario. Vamos a ver este Mario que juega increíble. Sí. Increíble. Casi gana un Major. Lo perdió contra Kikouchi. Sí, ya hace unos años. Sí. Que ese fue más o menos del inicio del renacimiento del Smash 64, ¿no? Así es. Veamos la pelea. Muy buen. Aptil, Boomerang. Te digo, a mí no me gusta mucho Mario para... Para Link. Para Link, pero... Y Saib sabe lo que hace, ¿no? Así es. No vamos a entrar a darle consejos. Acaba de morir Mario. Y te digo que no me gusta mucho por lo mismo. Es un personaje que flota, no corre muy rápido. Y Link está cómodo si puede mantener la distancia con su rival. Correcto. No sé qué tan fácil sea el Edgardo contra Mario. Creo que es relativamente sencillo, ¿no? El golpe, el tilt en frente de Mario. El golpe débil de Mario en frente en el piso. Creo que cubre lo suficiente para pegarle. Cuando... Cuando está volviendo. Sí, cuando quiere agarrarse del edge. Se castiga con su propia bomba. Un error de Alvin. Pero un error que no... No le cuesta nada, ¿no? No se vuelve trascendental. Así es. Está manteniendo un spacing muy cerrado. Ambos jugadores no quieren romper el spacing. Wow, y vamos a tener el primer eje. Toma la primera vida, Isai. Y se pone en ventaja en el 12. Creo que realmente la estrategia de Isai va a ser las balitas. Por lo que veo. Tirar las bolas de fuego. En vez de acercarse. Un Edgardo en 24 y toma el estoque. ¿Qué es el problema de Link? Sí. Un grab y estás muerto. Fuera del escenario no es muy fuerte. Ni adentro. ¡Oh! Era un buen intento de combo por parte de Alvin. Sí. Un error. Hacia un grab. Oh, se recuerda que ese movimiento es increíblemente rápido. Y Link que carece de un grab. Qué buen combo. Combo in the house. Combo in the house. Al parecer es muy buena elección, Mario. Así es. Con partes ahí. Uh, este fue Lorde Air. Para no alejarlo y poderle hacer el grab ahí mismo. Así es. Toma un stock. Creo que sería buen resultado si Alvin puede tomar otro stock. Pero... No. No llega. Muy buena idea la bomba. ¿Tú crees que Alvin vaya con... Yo creo que va a ir con Kirby, tal vez. Aunque... Tengo la idea que en un 12 la mayoría no quiere sacar a los personajes más fuertes tan pronto. Claro. Voy a ir con... No, Samus ya se lo gastó. Samus es bueno contra Mario. Vamos a recordar que... Mario. Alvin no tiene a Samus ni a Link. Sí. Y... Y se ahí perdió a su Samus. El contador de días está ahí arriba. Alvin 50 días y se ahí 53. Va a ir Mario Ditos. Y a mí me gusta esta pelea. Verla, no jugarla. La odio jugarla. Pero... Los dos son Mario impresionantes. Los mejores Mario que conozco. Y eso ya es mucho decir viniendo de Marihua. Que quedó cuarto en todos los Meijos. Sí, yo. Un spacing muy cerrado entre ambos y muy cerca de Lech. Y no se sacan diferencias. Me está gustando mucho este 12 porque andan muy agresivos los dos. Sí. Participan más de la violencia que de la mesura. Alejados del estilo japonés. Toma la primera vida con un combo muy bonito. Sí. Misai. Y que es la decisión de terminar el combo con... ¡Qué reacción de Alvin! Fue rapidísimo. Eso pasa cuando tiene poco daño. Si tiene poco daño, reacciona. Sí, sí, sí. Te da tiempo. No te estoneas lo suficiente para... Para recibir el castigo del siguiente golpe. Bueno, voy a hablar ahorita como chileno para la comunidad. La peor imitación de un chileno que hemos escuchado. ¡Oh, Dios santo! ¡Combo en la casa! Digo que es preferible terminar los combos así porque te evitas el trabajo del Edgar. ¿Hacia arriba? Sí, completamente. Ya no tienes que estar viendo si... Cómo regresa el... Sí, si le doy el... El Smash o... Si le hago el Neutral. Que recordemos que el Neutral es muy bueno aquí. En este... En este Match. En este Match. En el Neutral. En el Edgar. Cuando Mario va regresando, un Neutral... Le gana al... Al Arriba B. Muy bueno ese Smash estamos viendo para romper los combos. Intenta el Jabra, pero Alvin zafa con un pequeño DI hacia afuera. Y no logra tocarlo. Es ahí. Le va a quitar este stock. Vamos a ver ahora una situación interesante de Edgar. Sí, sí, sí. Yo digo que el Neutral... No. Tiene que ser un poco más lejos. ¡Oh! Muy agresivo es ahí. Buscándolo otra vez de las plataformas. Tenemos un muy buen Edgar de Partiz ahí. Y ya lo emparejó. Realmente, al parecer, por lo menos en el Mario Dittos. Es ahí. Muy cerca. Qué buen spacing. Muy buen spacing. Toma la vía. Toma de la delantera. Pregunta quién ganó el mejor de nueve. ¿Quién ganó el mejor de nueve? Alvin. 5 a 2. Sí. Muy buen DI. ¿Qué personajes usaron? Es ahí jugó Puff. Jigglypuff. Y Alvin. Y Alvin. Pica. Oh, Dios santo. Qué preciosura. Ahí está durísimo con Mario y sus combos. Es impresionante. Mira, vamos. Le llegan las dos fireballs. Logra llegar Mario. Ahí te digo que el neutral hubiera sido impecable. Soltarse. Sí. Dejas caer despacito con el neutral y se acabó. No sé por qué Isaí no tomó esa decisión. Qué velocidad. Se zafa del downer. Y va a tomar el Let's Goat. ¿Qué DI? No logra matarlo. Y esto puede ser crucial para Alvin si no logra. Oh, qué buena smash hacia abajo, en diagonal. Sí. Mucha técnica a los jugadores. Pueden hacer esas cosas. Isaí va a ir... Tal vez... ¿Luigi? Veremos. Puede ser Luigi. Ya le sacó un personaje de distancia. Sí. Isaí y Alvin. Ya son cinco vidas, recuerden eso. Ah, tienes razón. Es considerable. Sí. Alvin entra con una vida con Mario. Y veamos qué va a sacar Isaí. Tal vez... Tal vez no elige un counter completamente, porque sabe que solo es una vida. Claro. O sea, también hay estrategia en el 12. Sí, completamente. Va a tomar solo una vida y luego Alvin puede elegir un counter a ese personaje. Digo que Isaí va a jugar. ¿Eso es chileno? Sí, así hablan. Así hablan los chilenos. Muy lejos, muy chilenos. No, completamente chilenos. Completamente chilenos. Cualquiera que me escuchara ahorita diría que soy chileno. Ya, ya. Tenemos algunas personas de Perú mirando. Vi a Capitán Tao ahí dentro en los comentarios. Un saludo para Marigua de parte de Nachis. ¿De Lima? Sí, ese es Nachis. Mi querido Nachis de Lima. No te preocupes. Pronto volveré al Perú y te llevaré un poco más de fluido vital. Bueno, Isaí saca un personaje ya conocido que ocupa. Link, sí, sí, sí. De hecho, probablemente el que en su juventud, Isaí dominaba mejor. Link. No digo que sea con el que más puede ganar, pero sí, el que mejor usaba en esos tiempos. Muy buena presión de Isaí sobre el chip. Lo cual es raro si lo piensas porque Isaí agarró a Mario de Counter contra Link. Y ahora agarra Link de Counter. Isaí no está haciendo cualquier tontería. Dime tú. Tal vez el estilo es diferente. El match está difícil para el Mario de Alvin, dicen en los comentarios. Vamos a ver qué pasa. Ya le sacó un buen porcentaje de diferencia. Yo creo que ya. Se va la vida. Se va la vida. Se va. Qué reacción de Isaí. Todo el stock. Y ahora sí saca un personaje de diferencia. Sí, completamente. Y recordemos que aquí ese tipo de decisiones son muy inteligentes porque el juego se resetea. Quizá iba a morir en ese momento. Ya no importa. Así es. Recupera en los porcentajes. ¿Qué crees que vaya Alvin? ¿DK? ¿Su DK? El DK de Alvin es bastante bueno. Pero no creo que lo use todavía. Tal vez Fox es muy bueno. Este macho es muy bueno para Fox. Kiridui. No me gusta nada. Por lo mismo. Por lo mismo. Por lo mismo porque lo ya comentado hace tarde en llegar. Pero vamos a ver qué pasa. Digo, no digo que el macho sea así malo. A mí me desespera horrores. Vamos a ver cómo lo lleva Isai para romper el spacing. Y tiene... Muy buen combo. ¿What? Y toma la vida sin ser tocado. Que realmente no importa eso de que lo toque. Oh, la bomba lo salva. La bomba impide el combo de Alvin. Se acabó. Se acabó, ¿no? Y ahí la clave fue ese DASH ATK. Sí. Un poco común. Tal vez. Realmente yo veo que se está usando más ya en el meta. En el DASH ATK. Es efectivo contra el Letch. Sí. Estamos claros con eso. Pesa que es muy lento. Y tenemos stock. No, Alvin no puede darse ese lujo ya. De fallar un combo estándar. Y no en esta situación, ¿no? De Link Kirby, Dios santo. Pero le está yendo bien. Sí, toma la vida rápidamente. Es muy pronto para decir si la decisión fue completamente buena. Así es. Pero hasta ahorita las cosas lucen bien. Y además que enfrentarse ahí nunca va a ser algo sencillo. Sí. No es una vuelta por los jardines de Versailles, ¿no? No, claro. No es por placer, digamos. Sí, sí, sí. No es por placer. Oh, qué buena reacción. Una reacción con un EPS, Matt. Pero el D de este sujeto es suficiente para quitarse tres golpes seguidos, ¿no? Generalmente cuando un jugador tiene un buen D, lo que se hace es esquivar los golpes que se han seguido, seriados, para que no tenga tanta oportunidad de servir. Toma la vía de ventaja a Alvin, pero un pequeño porcentaje. Llega la bomba y no se movió. Se pone a la situación en cojo y logra tomar el lecho nuevamente. Y toma la plataforma de arriba Kirby. Hemos visto un Kirby en el piso. Sí, completamente. No hay flying Kirby ahorita. Uy, después de la bomba. Entonces, es una secuencia clásica de muerte. Cuando juegas con Link, le pegó el boomerang. Le pegó el boomerang y tiene 39. Muy pocos golpes. Aparecer el Edgardo es bastante complicado para Link. Le llega su propia bomba y tal vez vamos a ver un error que le va a gustar una vez. Ahí toma los Zappi, los bota del escenario con el Neutral. Y Alvin no toma el Elix. ¿Va a tratar el Elix Cancel? Muy lindo. ¡Oh! ¿Qué me oye? Lo que hablábamos, lo importante del D.I. Un movimiento precioso. Ya con esto puedo decir que no fue la mejor opción en ese pinche Kirby. Así es. Empata Alvin de todas maneras. Tal vez va a meter mucho de esto. Se equivoca y es ahí con un gram arriba de la plataforma. Intentando bajar, ¿no? Sí. Con el drop. Tal vez fue un team más. No logra conectar el spike, pero ya lo saca y Alvin logra ganar. Combo, 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 Combo. Al parecer fue todo un éxito la exhibición de Combo. La primera versión. Sí. Todo al parecer bastante improvisado, pero salió muy bien. Así es. Todavía hay que hacerle muchas mejoras a la logística del sistema, pero fue, llamó mucho la atención. Fue lo suficientemente bueno. R de la selva, ¿será Estrada? El que está ahí en los comentarios. R de la selva. O maybe Reed from Brazil. Roberto de la selva. Yo conozco un Roberto de la selva. Le decíamos Johnny, pero no sé si sea ese caballero, ¿no? Un viejo amigo de Ensenada. Y luego vamos a ver qué va a sacar Isai contra un stock del Kirby Vialde. ¿Qué te gusta? Kirby. Kirby Vito. Se va por el Kirby Vito. Kirby Vito. Tercer Vito que vemos. Samos, Mario y ahora Kirby. Kirby Vito que veamos el Kirby Vito que veamos el Pikachu de Alvin. Vamos a partir entonces, dice, que posiblemente para eso lo está haciendo. Isai, quiero obligar a Alvin a sacar su Pikachu de una buena vez para, digamos, definir la contienda que para mí está muy clara. Sí, ¿no? Ha sacado diferencia. Pero es interesante ver que pese a que ha sacado diferencia, Isai, Alvin ha logrado mantener esas cuatro vidas durante un buen rato. Sí. Realmente todavía no es definitivo. Pero es una diferencia importante. Pero yo no veo qué más tiene Alvin guardado en su baúl para sorprenderlo. Tiene un Decay hermoso. Sí. El Pikachu, el Falcon. Creo que ya... Esas son sus mejores armas, ¿no? Un saludo para Roberto de la selva. De la selva. Uy, usted es una... Y realmente Isai ha sido muy rápido en los castigos desde el rey a la plataforma y toma la guía de Alvin. Ya le saca cinco de diferencia. Fue muy lindo ese fast-former que vimos para sacarlo y luego el Hitchcock. Aquí dicen en Perú que quieren que juegue con Alvin. Te están pidiendo. Pero yo estoy muy crudo para esas cosas. Uno no debe jugar con resaca. Eso me lo enseñaron todos los dioses. Y vemos, entra el personaje que queríamos ver, el Pikachu de Alvin. Y vamos a ver un Pombo. Hay un standard. Se equivoca y hace un inferno. Sí, horrible, horrible. Claro, de parte de Alvin. Sí, después de la preciosura que habíamos visto con Puff. Así es. Y ya lo habías dicho, Alvin se siente muy cómodo en este... Él mismo lo dijo. En este match, ¿no? Sí. Viene de ganarle a Wanguera. Viene de ganarle a Isai. Con su Puff. Vamos a ver qué es lo que hace contra los Kiribis. Pero él mismo dijo que se sentía muy cómodo matando a Kiribis. Tenemos el primer Edgar y lo toma Alvin. Se pone en ventaja a un stock arriba. Que nomás reafirmo que el Kiribis ahí es bueno. Tiene una reacción impresionante como tienen todos los personajes de Isai. Porque la reacción no es del personaje, es de Isai. Pero no es especialmente bueno su Kiribis. Comparándolos con los Kiribis japonés. ¡Qué lindo el combo! ¡Qué lindo el combo! ¡Dios santo! ¡Como en la house! Yo creo que esa es la comodidad de la que habla Alvin. Tiene una capacidad para conviar a estas pelotas impresionantes. ¡Qué lindo! Dos net y con un pivot útil de entremedio. Perfecto. Y después de ese combo. Se me antoja. Que va a ganar Alvin. ¡Es un duelo! Toma un stock luego de ese grab. Y Isai. ¡Qué linda la entrada! ¡Muy cerca el combo! Pero el DI de Alvin logra zafarlo de ese combo que le estaba haciendo Isai. Es muy bueno ver el juego neutral de estos dos jugadores, el spacing que está pasando ahora porque ambos son muy buenos. Y me encanta que no se han ganado el juego. ¡Oh! ¡Lash Cancel! 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 En sentido figurado, aclarémosle por favor a la gente que está acuestando. No, obviamente. Es imposible. Sería imposible. Tal vez pueda pasar en otra dimensión o poner una honesta. Dos vía de ventaja tiene, pero con mucho daño. ¡Qué linda la vuelta! ¡Oh! Hermoso Edgardo. Hermoso Edgardo. Es un demonio. Aplausos para Alvin de una situación dificilísima. Toma el stock de Kirby. Está pronto de cuatro stockearlo. Pero... No, no se muere. No es suficiente. 109, 108 tal vez. Pero 103. Imposible. Un par de jabs más y ya. Y me encanta que no hay flying Kirby porque se vuelve una pelea lenta. Tenemos un Kirby muy agresivo. Y toma el stock de Alvin. Muy bueno como rompe. Le quitará el stock. Le quitará el stock. Ese es en general yo creo el mayor problema en este matchup. No puedes, o es muy complicado matar a Pikachu con un combo. Cuando Pikachu te agarra y te mata con un combo. Como ahorita. Estándar, pero perfecto. Pese al DI. Muy bueno dice ahí. ¡Qué linda la AP reversa de Alvin! Y se deja caer con fastball y le pega. Vamos a ver el último Edgar. DI hacia adentro. ¡Oh, Dios santo! ¿Qué estamos viendo? ¡No! ¡No vuelve! ¡No vuelve! Y a ver, aquí viene lo interesante. Vamos a ver qué saca. ¿Crees que Isaí trate de hacer pequeños? No. Y viene derecho. No va por completo. Sí, directo. Lo que va. El número que queríamos ver. Perfecto, perfecto. Alvin parte con una desventaja de dos stocks. Pero hay que recordar que en Pelú este matchup lo juegan bastante. Sí, este es el match peruano. Así es. Alvin no recuerda que perdió dos stocks. Y ahora sí. Y vamos a ver el saludo, por favor. El ritual. El ritual. Y comenzamos a ver. Y prepárense para esta escena de sexo. Si hay menores, por favor, en casa, retírenlo. Así es. No apta. No apta para menores. El niño no puede ver eso. Así es. Tenemos combo. Muy bueno el grab. Siguiendo el rol. Se escapa Alvin del Edgar. No logra hacerlo eso ahí. Lo espera con util en el borde. Ahí lo presiona con Vaker. Uy, el spacing es muy cerrado entre ambos. Efer, el de ahí lo salva. Uy, se salva. Están muy agresivos. Uy, qué buena decisión de Isaías. Downer. Vamos a ver si hay combo. ¡Oh! Si hay combo. Veamos el Edgar. Buscó el Aguario. Buscó el Aguario. Regresó Alvin. No pudo castigar. Muy bueno lo que hace Alvin para tomarse el borde. Y va a ser el primer stock. Así es. La pelea está muy enfocada en la esquina. Hasta este momento. No han jugado casi en el centro. A ver. Toda la pelea se está dando en la esquina. Ahí está. Ya me necesita un grab para poder tomar el stock. Y es lo que está buscando. Así es. Un grab o un back air. Cualquiera de las dos va a tomar la vía de Isaías. Ya. Sin embargo 46 de daño le hizo que es razonable y ahora 61 y va a tomar la vía. Vamos a ver cómo intenta volver. Es más yo creo. O tilt back air. Perfecto y toma la vía. En el marcador imaginario en este match si fuera una pelea normal. Dos a uno. Dos a uno agregándola. Ambos intentando golpear con el aper en el piso. Sí. Se agacha Alvin para no tener tanto knockback. ¿Cómo se escapó? Perfecto. Sí, sí, sí. Con el up B. Y realmente Isaías está presionando más el match. Uy. ¿Lo tomo? ¿Lo tomo? ¿Lo tomo? ¿Lo tomo? ¿Lo tomo? ¿Lo tomo? Así es. Domino ese ahí completamente. Así es. Y creo que ya se están acabando las sesiones de Alvin. Va a sacar a Falcon y yo creo que esto es lo que queríamos ver. El Falcon pica. Y ya todos los demás. Es una falsedad. Es una falsedad. La verdad está aquí. Sí. Aquí se desnudaron los mundos. 2016 Smash Cup. El saludo japonés. Comenzamos a ver. Y Alvin es un jugador impresionante. Lo estamos viendo. Uy. Qué combo que saca de la nada. Sí, sí, sí. No fue un combo que empezara con Grapple. Lo cual es muy raro. Ni con Smash arriba. Lo presionó muy bien contra la tabla. Y tenemos otra. Vamos a ver si logra. Hay legendaria. Habrá legendaria. Qué bien se ve el Falcon de Alvin en ese momento. Sí, sí, sí. Yo creo que vamos a tener que hacerle un antidopín, ¿no? Así es. Uy, qué buen daote. Uy, lo tiene. Lo tiene. Es suyo. Alvin está destruyendo el pica de Isaí. ¿Qué estamos viendo? Yo creo que le va a sacar Yochis ahí, ¿no? Ya vimos qué es la debilidad de Alvin. Qué buena perra. Toma, Pikachu. Vamos a ver el Edgar. Buenísimo. Forward Smash tradicional y efectivo. Limpio como mi corazón. Todos sabemos que es una mentira. No, pero uno puede pensar que no lo es. ¿De verdad? Dos frames impresionantes este muchacho. Dos frames de invencibilidad del Zeta y logra. Yo creo que ya nos lo quedamos. No lo regresamos a su país. Sí. Vamos a ver el Edgardo. ¡Oh, my God! ¡Ay, Dios santo! Desde Sudamérica, el Falcon de Alvin. El Falcon rojo con los esteroides. Capitán esteroides. Como le dicen, como le dicen en la Casa Frigerios en Chile, el Falcon esteroides. El Falcon esteroides. Que es un buen apodo. Un muy buen apodo. Y sale la bestia de listón verde. Jigglypuff. Que es por excelencia el counter de Capitán Falcon. Y ya vemos por qué. ¡Uy! El D.I. lo salva. Y vamos a ver cómo regresa Alvin. Intenta un nerf. ¡Uy! Pivot. El pivot hermoso. Pivot grab de Isai perfecto. Luego de la presión que le había hecho Alvin con el neutral. Isai vuelve a tomar el grab, luego neutral. Ya, suyo, suyo, suyo. Lo está haciendo suyo. Sí, sí, sí. Le está enseñando el tremendo tamaño de su puff. Así es. Y hay que recordar que Alvin ya no tiene su Pikachu para matar este buff. Que recordemos que le acaba de ganar 5-2. Sí, sí, sí. Así que... La estrategia de Isai fue muy buena. Así es. Obligar a sacar al Pika, machar al Pika, después viene el Falcon. Se acabó Alvin. Pero no va muy... Está reñido realmente, ¿no? Sí, veamos qué hace este stock. No hay tanta diferencia en el lunes ahorita. ¿Cuántos personajes más? Uno de diferencia. Es que realmente este Falcon fue increíble contra el Pika de Isai. Pero ahora vuelve a sacar la diferencia con Yiglico. Veamos si puede tomar este Edgar. Aunque lo va a buscar. Lindo. Lindo. Lindo upper, pero en formato de chilena. O de chalaca, como le dicen en Tacna. ¡Uy, qué combo tenemos! Se le pegó con la cara, ¿no? Y... Podría haber otro combo de Alvin. Sería muy bueno. ¿Se acabó? Parece. No. Muy buena decisión. Muy buena. No. Quería ser chalaca. Sí. Quería ser una chilea. Una pair y resulta ese upsmatch. Y logra sacar la diferencia. Que creíamos que Puff le podía sacar. Y de aquí yo ya no veo... Podría jugar Luigi. Que es un buen match. Tal vez. Va a ser muy interesante lo que saque Alvin ahora. Luigi, ¿ves? El counter natural. Sí, sí. Recuerden que... Mariguas... No solo es ágil con las manos. Sino que su mayor poder es leer la mente de los demás. ¿Sí? No solo es ágil. No, no solo es ágil. Sí. Sí, sí, sí. ¡Latino! Sí. Sí, sí. ¡Latino! Algo extraño pasó, no sé qué está pasando Y está ahí firmando autógrafo Dice Karajan, si me acuerdo de este matchup Sí, lo recuerdo y me fue horrible Me destrozó Karajan Y parte la pelea Qué bien que Isaí busca con el neutral de Jigglypuff Vamos a ver qué puede hacer el Luigi De alguien que realmente no lo ha visto No Te preguntan qué si sigues Adorando a Alvin ¿Qué son esas preguntas? Quieren ver... No sé No voy a... Mi opinión sobre Alvin es que es un increíble jugador Y que en Perú muchas veces no respetan la calidad de jugador que es eso Pero está frente a un monstruo Sí Completamente de acuerdo Y realmente está dando muy buena pelea Y yo insisto en que necesitamos a Wario en estos torpedos No puede haber otro mayor sin el rey No puede haber otro mayor sin el rey No puedo daño, 56 Y si ahí contra el mundo no sé si eso se ve No me cuenten como parte del mundo si eso pasa La bola de fuego evita que Isaí tome el Edgar muy buena decisión Vamos a ver si pasa exactamente lo mismo Así es No ha podido hacer el Edgar Pero ahora sí Con un forward smash precioso Esta pelea ya de por sí es bastante lenta con los dos personajes Y aún así a todos jugadores lo hacen ver un poco más rápido Realmente ambos están... Pero presionando ¡Oh! Contra! ¿Qué es eso? Contra! Se ve Se muere Isaí No, no cae ¿Cuándo es cuando cae? ¿Que tiene que estar de espaldas? ¿Tiene que estar de frente? No estoy seguro Cuando el aire lo tira, pues Ahora hay combos, ¿no? ¿Y ahora qué pasa? No puede castigarlo Porque flota mucho, ¿no? Después de ese grab Es muy importante quien toma esta vida para el 12 Porque ya hablamos lo difícil que es cuando te queda una vida en el personaje Que daña tu estrategia Ya Toma el grab No, no, pero el comeback El edgeguard es muy difícil ¿Y? ¿Y? ¿Te toma el stock? Así es, uno a uno ¿Qué pasa si Isaí toma esta vida? Si Isaí toma esta vida, yo creo que Alvin puede pasar a retirarse Es posible Presiona a Alvin con los downer upper Tal vez quiere hacer un downer y completar el up B Muy bueno el spacing de Isaí agachándose Me encanta presionar Yo creo que posiblemente Alvin vuelva a sacar un smash arriba ahorita de sorpresa Oh ¿Qué pasa? Pensé que había muerto Isaí pero no No, 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 no Espera Se me antoja el smash arriba o hasta el down B de Luigi Así es Con eso mata Y reacciona rápido pero parece que fue un grab Lo toma Oh, se muere Así es Así es Qué buen jugo el Falcon de este De Alvin Muy bien Impresionante No tenía oportunidades ahí, se oye Así es Qué lindo hubiese sido ver El Falcon de Alvin contra el Pikachu Estuvo Isaí en el bloque de nueve Hermoso Pero estos jugadores no quisieron regalarnos ese match Y Isaí realmente, Alvin Alvin no tiene ningún problema con el señor Es ese tipo de pelea Es verdad Mariska, tenemos Falcons Nos pedimos de jugar al Falcon contra el Pika Pero Isaí no quería Así que lo único que vimos fue el match en la batalla de 12 carácter Es una batalla que va a Alvin Con una diferencia importante, puedo decir Sí, pero Necesitamos ver más Para saber realmente lo que pasó Las personas en los comentarios quieren que Falcons pika best of 5 No Podemos intentarlo Podemos Hacer presión ¿No? Así es ¿Qué personajes le quedan a Alvin? ¿Qué personajes? ¿Puedo decirte los que haya perdido? El decay El decay le queda De los que son buenos, el decay de Alvin es muy bueno Le queda Ness Le queda Yochi que también es bueno Yochi De Alvin Sí Bastante bueno Pero no pudo con los japoneses No Hay que recordar eso en el torneo Es difícil A mí Yo Tengo problemas también con ese match Pero Afortunadamente Sí Logré Sí Superarlo esta vez Y tenemos un nuevo Odito Ya Y toma el de primer stop No ¿Qué? Muy cerca Pero ahora sí Oh Dios santo Oh Dios santo Es que el Luigi de Isaí es impresionante Y ahora toma 5 vías de diferencia Luego de haber mantenido las 4 Alvin Redujo hasta 1 con su Falcon Pero ya Vuelve a sacar una diferencia Isaí Sí Yo creo No es que ya la Ah tiene Fox Alvin también ¿Recorda? Sí Pero que no lo maneja tan bien En Dreamland En Dreamland Sí De hecho tuvo un Money Match con LD LD Y ganó LD El Fox Deep En el Fox Deep Si quieren ahorita les platico que ha sido de los Money Match que han estado bastante interesantes Bastante interesantes Raro lo que acaba de pasar Alvin Toma Jiglipov Contra Luigi Sí, es una decisión Un recurso desesperado Un grito ¿Qué? Chilena Tan más Hermosa Doble Chalaca Y da un B Para quitar el Stockis ahí Toma La ventaja LD LD Reacción Un choque de energía Choque de Kiss Ahí se creó un universo por lo menos Y una extraña decisión de Alvin esta Lo están castigando Yo creo que ya es como cuando Tacos juega la final con Boom Que elige cualquier personaje No por Hay castigo Hay castigo No hay castigo Ahora sí lo va a ver Ahora sí lo va a ver Sí Recordemos que si Puff Si lo tiran hacia abajo Del mundo No tiene arriba B para regresar Así es Se acabó Solo cantar con pena Sí Con muchísima pena Nada, se llega, se llega Estamos viendo que fue una muy mala decisión Sí, te digo, para mí ya es un recurso desesperado Toquen el corno de la vergüenza por favor ¿Puede ser? ¿Tendremos corno de la vergüenza? ¿Puede ser? Qué reacción, qué rápido ha salido el lecho Rápido Rápido Que aquí el... Creo que Alvin podría colgarse y ya No hay corno de la vergüenza Alvin beats LD with Peter ¿Ves? Alvin Sí Puede ser todavía Recordemos que la concha de la vergüenza es 5 stock O un Jamie 5 ¿Y es lo que hay ahora? Y también LD Le jugó un money match a Alvin Alvin con ¿Cuánto? LD Obviamente con Fox no tiene otra cosa Y Alvin jugó con Falcon Un money match y ganó LD Raro No esperado al menos Es un match para Fox Vamos a ver qué es lo que hace Vamos a ver qué es lo que hace El marihuana grita Yochi de Alvin Uno de sus jugadores me parece el fuerte Sí, pero acá Por lo que vimos Isai tiene bien ese match Por lo menos para haberle ganado a Wissi esa pelea Así es Esta pelea se dio En la final de Loser Qué reacción la de Isai para sacarse de un B-5 a la Smash Lo que hablábamos de los Dutch Attack Pasa a través del juego con el App B-Luigi Comienza a presionar Oh Recordemos que el App Smash de Yochi Toca la plataforma de arriba Uy Come in the house La suerte de Alvin ya está echada Así es, nueve vías de diferencia La moneda está en el aire Y ya sabemos Qué cara va a caer Uy Un Chill Break buscando unos Dauntings Muy raros El efecto Isai ¿Qué te digo? ¿Qué hace? ¿Huele? Solo me pierde Perdón por el video de nuevo ¿Qué tenemos? Que veamos Falla El tomar el Let's All Mini 3-3 el match Esto ya es una formalidad Lo que estamos viendo Así es Es este carita de sentido Oh Dios santo Buenos días Amor, amor, amor Estás en la cama Ventaja de Isai Le estás sacando a Yoshi Y esto ya lo vimos ayer Contra Luis, fue impresionante Esto se está volviendo Ready I will see you there Yo estoy presionando el Hedgehog Y como de Como ya se hizo mención Esto para Isai Al parecer está siendo pura formalidad Hasta ahorita Isai sigue invicto En esta modalidad No sabes como el Milly ¿No? Ideal Música Es ahi continuando con su fama De que sabe matar Yoshi con Luigi Se ve bastante calmado, se ve bastante desinfeado, Alvin yo creo que ya podemos ver así un poco de fluido en sus ojos, ya hay residuo lagrimial ahí, se ve estresado, ya tiene una diferencia de 12 días en contra de que estamos de acuerdo, al parecer que ya no hay vuelta atrás, no, ya no hay vuelta atrás, Alvin está cabizbajo, esquivando la mirada, vamos a hacer una lectura de el cuerpo, vamos a ver entonces el Fox de Alvin, como juega en Dream Latina, el saludo japonés y comenzamos, uy que reacción, muy bueno, se agarra de leche rápido Alvin, entra pegando y logra sacar ese H-Gardo, o H-Gardo, en latino, en latino, para que nos entiendan ahí en casita, H-Gardo, o Eduardo, también, y Zayi toma el primer stock con una, pero, con bote, vamos a suponer que va a ganar Alvin, este vuelo, cual sería el siguiente para Zayi, va a ser muy interesante pensar que elige contra Fox, podría ser Fox Fox, un lindo Dito, se me antoja el Dito, y realmente Zayi ha buscado mucho los Ditos en este 12, se siente muy cómodo, Fox Dito, Fox Dito is asking 19, en el comentario, en el comentario, está haciendo frío, ¿no? Veamos este H-Gardo, sale, lo lee Alvin, se queda quieto, espera y castiga con un absmatch, y realmente, por el porcentaje que tenía Zayi, lo estaba buscando en cualquier counter, ¿no? Sí, y por eso fue el arriba B. Ditos, 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 Yochi. Vamos a ver este duelo. Al que vimos muy fuerte en este campeonato con Yochi, fue a Bunfam, que ganó a los japoneses con la contra de Kichi. Amigosos. Yo no vi eso, ¿no? Creo que... No puedo confiar en tu información. Te falta un poco de Sharingan. Ignoren lo que está diciendo mi compañero. Te falta un poco de Sharingan. Y vemos el juego neutral de ambos jugadores, vamos a tener una pelea larga entre Yochi y Fox, porque ambos están con cuatro y cinco vías. Por lo que vimos Alvin no es muy bueno contra Yochi. Así es, es su debilidad. Lo vimos en el campeonato. Se me... Se me... Ahorita, que lo pienso, se me hubiera impulsado ver al Fox. Porque Fox es el bueno contra Yochi. Vamos a ver cómo le va ahora. Muy parejo. Raro que haya sido castigado volviendo, sí, mortal, Yochi. Láser, doble láser. Falla el downtime. Pero presiona sobre el escudo. Muy buen rol por parte de Izai. Logra escaparse y comienza un combo. Gatch Attack nuevamente. ¿Cómo vuelve Fox? A ver... Intento levantarlo, pero no pudo más rápida. La reacción de Izai. Busca alejarse y comienzan las balas de Fox. Muy parejo. Este match. Se me ha antojado el smash. Esperar un poco el smash. Hasta el downbeat. Chine. Chine. Muy bien. Abtil. Vaquer. Muerto. ¿Qué le queda a Izai? Le queda Falcon. Le queda aquí. Le queda Fox. Suicide Squad. Se deja caer. Izai. Muy buen drill. Vaquer. Logra escapar. Yochi. Uy, cómo se mueve la plataforma de ese Yochi. Veloz. Ya. Toma. El. Edge Guard. Esto. Está dicho. Y. Alvin tendrá que regresar a practicar un poco más. Su dos. Si quiere ganar la Izai. Qué elegante lo que acabamos de ver. Precioso. pio caer en el campeonato. NTA porque él estaba en el torneo. Y Yochi se queda con el duelo. Creo que la clave realmente estuvo en los Edge Guard. y Zahí no dejó volver a Fox casi nunca ya vemos que sí, Alvin tiene un problema de Yoshi así es al parecer un tratamiento con el legendario Papitas no fue suficiente la tarea de Tacna al parecer es volver fuerte a sus caballos necesitan la caballería porque si no, Japón se va a seguir comiendo así es y viene de acá uno de los personajes que le quedan a Alvin así que los que le quedan a Alvin viene siendo este gorila enojado y el pequeño Néstor no hay nada más gorila gorila y Néstor horrible, ¿no? no son tan fuertes digamos bueno, el gorila es muy bueno pero no para a cuatro personas y este match no es muy bueno para el gorila pero veamos que puede hacer no se hagan no. 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 es muy bueno no. no. Estoy solo malo Lo sé Lo sé Oh Dios, que buen parry Oh, tenemos combo ¿Hay combo? Vamos a ver como toma este Hitchguard Oh, como se escapa Donkey Kong Se escondí Y esos patatas no son lo suficiente Para poder hacerlo Así es Muy bueno el movimiento de ambos Entre plataformas Y aquí tenemos un combo clásico Combo en la casa El Edgar Oh Punch in the face We got a punch in the face ¿Y qué crees que agarreis ahí? Yo creo que va a agarrar el Ditto Se va a ir por el Ditto Ya es una costumbre Se va por el Ditto Vamos a pedirlo Vamos a hacer un grito DKEYDITOS Que realmente Hoy hace frío Vamos a ver Ya se ha vuelto una tradición en el 64 DKEYDITOS 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 Si no fuera yo tan malo también lo haría Comiendo unas guindas Comiendo unas guindas ahí chiquititas con unas manitos Y estos así matando dragones Y haciendo un arbolito Bueno, volvamos a la peli La tradición en el 64 DKEYDITOS 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 Yeah you got it baby You got it Baby you You got it Y Alvin Gorilla Rojo Y Gorilla Isaí Azul Y Me gusta la capacidad de combo que pueda haber en este match Los dos son muy buenos Y hay muchas vidas para los combos Si no hay Los gorillas no están muy dañados Alvin esperando Isaí esperando a Alvin Desde la plataforma lo castiga el Exegar Con un Bakker y luego el Graf Nuevamente el Graf de Isaí What? What? Un error ahí de Dios A Vuelve Rápido para zafar de ese Gravis ahí con el Up B No se deja tomar Vuelve la etapa Toma el Lech Y castiga Isaí Perfecto el Spacing Oh! Pero sabemos que le encanta el Suicidio Escuadron Suicida Si no eso no Se funcionara con Marie Hay combo? No? Uy! Oh my fucking lord Un aplauso Un aplauso Para cerrar Que movimiento que tiene Donkey Kong en las plataformas Yo creo que después de esto Alvin ya mejor que Que del Knockout no? Suicide Squad again? Ay ya no le importa Ay ya no le importa esto La tía de la suerte es hecha Tacos? No se donde este Tacos? No se en que, no se en donde se encuentre ese Noventaavo lugar Noventaavo lugar Quien sabe Vuelve Alvin No? No? Y se ahí tomo el Decaditos Bastante, bastante bien Y le queda en el, yo creo que Alvin Podria tirar la toalla Podria tirar ya esa pinche toalla Néstor es en el, yo creo que Porque su Néstor es muy básico Vamos a ver el pequeño Néstor contra el gorila Se ve bastante abusivo no? Un gorila contra un niñito pero Si pero y recordemos la escena de este zoológico no? Así es Eso va a pasar yo creo ¿Haranby? ¿Dónde está en Haranby? En México ¡No se puede! Hace el Gravis ahí Y el problema con Nést Ya todos sabemos Es Esa vuelta que tiene Choca Contra el mundo Contra el barquillo Contra los millones de Icebirds Oh hermoso Oh hermoso Y eso ya es Ridiculo Oh estamos viendo Un Donkey Kong En llamas Jugando Haciendo lo que quiere Con lo que quiere En los comentarios Nos viene enviar saludos A Combo Man De Chile Afro Combo Man Muy bueno haciendo combo Muy hermoso Me gustaría verlo en el Combo Contest Pero desafortunadamente Está muy pinche lejos Así es Pero Un Major en Santiago Un Combo Contest Podría venirle bien a un jugador como Afro Es tradición en el Combo Contest Así es Néstor Logra sobrevivir Toma el Gravisaka Es ahí Sí Vamos a preguntar Para el Falcon Pika PS90 Pero estos dos jugadores Están jugando por un tiempo Estos jugadores Están jugando por un tiempo No estoy seguro Si podemos hacerlo Si Una bestia Es ahí Sí Vale Intentaremos Intentaremos Ah, el Marquillo El peor enemigo De Néstor Suicide Squad Todo se reduce, esto será la última vida del 12 Será la última vida Hay choque contra el Berquillo Y se termina Y vamos a preguntar por el tan aclamado Falcón Pica Vamos a ver el resultado 16 diferencias de vidas Que corresponden a 3 personajes Y una vida De Donkey Kong